La zona de Skid Road, en el centro de Los Ángeles, es el imperio de la venta de estupefacientes como los opioides. Mientras las autoridades pretenden combatir el tráfico de drogas, los casos de muerte por sobredosis están a la orden del día. El área de Skid Road para muchos indigentes adictos a las drogas es la última parada de ese adictivo viaje que no tiene boleto de retorno. Cristal, heroína, crack, éxtasis, tú nómbralo, aquí hay de todo, dijo Shirley Monroy, además de las drogas sintéticas mortales como fentanyl. Ella asegura que el 85% de las personas que viven aquí son los principales clientes del millonario mundo de las drogas. Aquí en esta área es muy fácil de conseguir, en Cuadresquina, ellos mismos vas pasando y te la ofrecen, que quieres cocaína, roca, cristal, marihuana, y todo, pasa el mercado, todos gritan, ey, ey, ey. Según el señor Hernández, que reside en Skid Road, dice que el problema se agudiza cada primero de mes, fecha en que muchos de los desamparados reciben el cheque de gobierno. Por su parte, este adicto a las drogas de solamente 24 años de edad, cuyo nombre no revelaremos, nos contó del día que por poco pierde la vida a consecuencia de una sobredosis con opioides. Empiezas a tener un montón de síntomas en tu cuerpo, sientes que te vas a morir, sientes que te va a dar una embolia, o sea, todo lo que usted se imagina le está dando a uno el corazón, empieza a later uno. Es Skid Road, uno de los últimos eslabones en la cadena de la venta de drogas, donde quien cae en este submundo toca fondo, pero siempre hay esperanza. Lorena Alvarado dejó las drogas por sus seis hijos, que se encuentran en el sistema de cuidado infantil. ¿Por eso has dejado las drogas? Sí, me dejé de las drogas, tengo cuatro años limpia. Pero veo que estás tomando. Cerveza es una cosa por los tres. Según los indigentes que hemos encuestado y que no quieren salir en la cámara y tampoco quieren salir de sus adicciones, nos comentaron que mientras exista la demanda, la oferta continuará a la orden del día.